hola mi gente hoy os traigo el tutorial de cómo cortarse el brazo con un cuchillo a modo de fx así que empezamos lo que estoy haciendo es que con un lápiz de color carne estoy marcando dónde van las letras y ahora lo que pongo es mi pegamento para fx que es el mastic extra de grimas ahora aplico la carne artificial la pongo que más o menos me cubra todo yo he dejado una parte sin cubrir porque quiero que después vea un efecto que os voy a comentar y lo que hago con una espátula mojada con un poquito de crema hidratante voy difuminando lo que son las orillas de fuera como veis aquí ya está todo difuminado y con crema hidratante lo que estoy haciendo es terminar de difuminar del todo esta orilla y toda la carne para que parezca que no llevo nada puesto como veis queda así bastante lisito y ahora este paso es muy muy importante si usáis carne artificial no podéis olvidar este paso porque es el más importante diría yo y es aplicar polvos translúcidos porque porque si no aplicamos polvos translúcidos con la carne artificial tenemos el polvo el problema perdón de que se nos pegue a todo así que hay que ponerla una vez aplicado los polvos aplicamos nuestra base de maquillaje de nuestro tono tened en cuenta que el antebrazo o la parte de dentro del brazo es mucho más clara que el resto del cuerpo así que tenéis que aplicar una base que os queda un poquito más clarita y además no sólo sólo ponerlo solamente la calidad artificial sino también en vuestra parte del brazo donde no hay carne artificial con otro otra espátula está un poco cerrada con como veis que así como si fuese de un cuchillito lo que voy a hacer es ir haciendo las letras comentaros no voy a escribir todas las letras que lo que estoy aplicando haciendo son el hashtag 6 halloween que es el que estamos usando en halloween en el reto de instagram que las que me sigáis los podéis ver y las que no pues tenéis que seguirme y no lo he escrito entero porque quiero que al final se vea como que estoy escribiendo las letras con el mismo cuchillo ahora lo que hago con el crema hidratante difumino un poquito las orillas de estos cortes con agua color negro en bastante seco lo que voy a hacer es dar profundidad a las letras añadiendo negro dentro de las ranuras de los cortes para que así se parezca que está mucho más profundo y aquí lo que estoy haciendo es con una paleta de labiales que tengo de aliexpress que compré hace tiempo pues la estoy usando para hacer como esa zona ya pues un poquito amorotonada de haber tenido pues eso pues un corte lo difumino un poquito con con la esponja nada muy poco y los colores causados son entre rojos y lilas deciros que no son tan saturados como se ven en el vídeo pero no sé por qué pero el vídeo me lo satura todo un poquito más y ahora lo que voy a hacer es aplicar sangre artificial esta sangre artificial la he tenido que la he tenido que fabricar yo pero la verdad es que estoy bastante contenta con el resultado y creo que lo voy a seguir fabricando porque no tenía sangre artificial y quería hacer el tutorial sí o sí así que soy muy ansiosa ansiosa así que ansia viva al poder y me lo tenido que hacer abajo en la cajita de información tenéis como lo he hecho que es bastante sencillo y son productos que todas tenemos en casa o que podemos comprar en cualquier sitio ahora con la esponja de textura esta esponja de textura la venden en grima como esponja de textura pero comentaros que esto realmente es un filtro de pecera es exactamente igual igual que la esponja de textura y es muchísimo más barata y aquí como veis he aplicado ya mucha sangre mucho más de la que realmente este maquillaje necesita pero es que soy muy gore y me gusta mucho la sangre así que no podía dejar de hacerlo y aquí está el efecto que os decía que no me había escrito todas las letras para poder hacer esto y nada espero que os guste yo la verdad que he quedado encantada con el resultado en en las fotos que vais a ver a continuación se podéis ver de cerca mucho más los detalles y estoy muy contenta me gusta mucho creo que es algo que podéis hacer para halloween que queda súper vistoso muy muy fácil y que la verdad pues no necesitáis materiales tampoco que cuesten muy caro si tenéis carne artificial y poco más pues adelante como ven mirar aquí en cómo está la carne así un poquito levantada desgarrada me encanta y nada aquí lo que veis ya sabéis si no has visto en mi último vídeo te sugiero que pases por él que es como hacer este maquillaje de cara explotada da justo encima de las imágenes que estás viendo porque te van a llevar al vídeo y si no también da suscríbete al botoncito rojo para suscribirte al canal y no perderte nada gracias